Música Arena corriendo por mi cuerpo El agua deslizándose en mi espalda El viento rozando mis cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome te siento El tiempo va pasando Abrazada tu cintura Deseándote, amándote Me sentí como ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, al quererte yo aprendí Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y abrazados hasta que salió el sol Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome te siento El tiempo va pasando Abrazada tu cintura Deseándote, amándote Me sentí como ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, al quererte yo aprendí Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y abrazados hasta que salió el sol Para la gran estrella del cine nacional ¡Gracias! 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 ¡Los queremos! ¡Viva los mejores apresadores de limpia!